¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet y ¿qué creen? Hoy vamos a hacer un pollo enchilado que está riquísimo. Muchísimas gracias por todos los vídeos que ya nos están empezando a mandar de los platillos que ustedes están haciendo con mis recetas. Al final de este vídeo van a ver lo que nos llegó. Antes de seguir adelante déjenme mandar un saludo muy cariñoso a Laura Becerril, a Jeff Williams y a Susana Martínez. Muchas gracias por sus comentarios. Ahora sí les listo los ingredientes y también se los dejo en la descripción del vídeo. Ahí también les estoy dejando muchas más recetas de unos guisados que están bien ricos. Déjenme enseñarles qué chiles vamos a utilizar. Estos son chiles guajillos que ya despepité y desvené y estos le dan consistencia a la salsa y color pero no pican. Estos son los chiles anchos que ya también despepité y desvené. Estos normalmente no pican, estos vienen del chile poblano pero le dan un sabor muy sabroso. Estos son los chiles morita que son los jalapeños secos y ahumados. Estos son muy sabrosos pero son picosos. Estos son los que ustedes pueden disminuir si no quieren una salsa picosa. Tengo un poco de aceite y estoy empezando a freír la cebolla. Cuando ésta ya se acitronó empezamos a agregar nada más los chiles morita para que con el aceite caliente empiecen a hidratarse. Una vez que ya se inflan vamos a agregar los demás chiles que los pasé a cortar en pedazos un poco más pequeños para que todos se frieran uniformemente. Los ponemos todos, bajamos un poco la alumbre y lo tenemos que mover constantemente para que los chiles no se nos atemen. Y cuando los chiles ya están más suavecitos entonces agregamos el agua y los dejamos a que se cocinen aquí para que se pongan bien blanditos para poderlos moler en la licuadora. Ahora que ya están suavecitos los chiles después de 15 minutos a fuego bajito vamos a apagarle y a dejar que se enfríen. Y mientras los chiles se enfrían vamos a moler las especias en el molcajete. Como siempre vamos a empezar con los ajos y un poco de sal y lo molemos. Y cuando ya terminamos vamos a agregar pimientas negras, pimientas gordas, tomillo, orégano, comino y hasta el último una hoja de laurel. Y también lo molemos. Y ahora la hoja de laurel las hacemos primero y la molemos. Y cuando ya quedó vamos a echar un poco de agua para recoger todo lo que molimos acá y lo reservamos. Y ahora que los chiles ya se enfriaron déjenme decirles algo acerca de los morita. Para aquellos que no quieren que su pollo esté picoso el morita ya está suavecito y es el momento de poderle quitar las semillas de adentro. Y ya con los chiles en la licuadora y el agua que sobró de la cocción de los mismos vamos a darle un toquecito extra de sabor con un poco de jugo de naranja. Lo añadimos y lo molemos. Y ahora que quedó bien molidito lo colamos. Y cuando ya quede todo listo lo reservamos. Aquí tengo un pollo cortado en piezas y ahora con las manos limpias vamos a salpimentarlo por ambos lados. Y de aquí nos vamos a la estufa. Ahora vamos a sellar el pollo para que quede por dentro más suavecito y jugoso. Vengan, les enseño. Con el aceite caliente vamos a empezar a freír las piezas de pollo porque así es como se sellan. Y cuando ya queda más o menos dorado de un lado lo volteamos y lo sellamos del otro. Y cuando ya están sellados por los dos lados los retiramos y seguimos sellando todas las piezas de pollo. Cuando ya están listos lo devolvemos todo a la olla y vamos a empezar a sazonarlo. Y este ajo con especias lo ponemos dentro de la olla. Y lo sofreímos por unos minutos antes de agregar la salsa y huele riquísimo. Ahora sí agregamos la salsa para que todo se cocine parejo. Lo revuelven muy bien para que toda la salsa quede bien integradita. Le bajan la lumbre y lo dejan a que se cocine así destapado. Le agregamos su caldo de pollo en polvo. Lo probamos. Mmm, buenísimo. Después de 30 a 35 minutos apagamos el pollo porque ya está listo. Pues miren cómo quedó el juguito. Se ve muy rico y huele muy bien. Vamos a servir esta pechuga y vamos a ver cómo quedó por dentro. Ponemos un poco de jugo. Bueno, vamos a partir esto. ¡Uy, se ve rica esta pechuga! Ahora con un poquito de juguito. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima receta. Si no se han suscrito, suscríbanse. Y además mándenos sus comentarios. Yo siempre les contesto. ¡Buen provecho! Mmm, buenísimo. Hola Janet, soy Lucía y soy 100% Jauja Cocina. Mira todas las cosas tan ricas que hago gracias a ti. Saludos, besitos.